Vamos a iniciar de inmediato con un hombre hasta el momento no identificado que fue encontrado la mañana de este martes decapitado en medio de un sembradío de maíz en la localidad La Maqueta, esto es en la parte sur del vecino Haití, próximo a la ribera del río Masacre en la frontera con Dacabón. El cuerpo decapitado pertenece a un hombre de unos 25 o 27 años de edad de tez oscura y fue encontrado por nacionales haitianos que transitan por esa zona. Según algunas de las teorías que se manejaron en el lugar, podría tratarse de un ajuste de cuentas ya que él mismo fue dejado en ese lugar, pero la cabeza no estaba en toda la zona. Hasta el momento nadie ha podido identificar el cuerpo, el cual aún permanecía tirado entre los matorrales entrada la tarde de este día.